Marta, bienvenida a Kaizen. Muchísimas gracias por venir. Pues encantadísima de estar aquí, Jaime. Qué gusto y qué regalo poder tener un rato de charla contigo. El regalo es para mí. Además, antes de empezar, lo primero que tengo que dar es las gracias no solo a ti, sino a la gente del Instituto Tramontana, porque nos han dejado esta sala maravillosa, que se llama además Marshall McLuhan, que no podía ser más apropiado. Nos gusta mucho. Claro, y tengo que dar las gracias a José Luis Antunes, porque yo el otro día le eché morro y pregunté en Twitter, ¿alguien me deja una sala para grabar? Y salió un montón de gente. La gente es maravillosa, pero es que encima José Luis Antunes, que es uno de los referentes en España en temas de marca, y es el director del programa de dirección de marca y cultura aquí en Tramontana, me dijo, tenéis que venir aquí. Y es que me pareció perfecto. O sea, que gracias a Antunes, gracias a Tramontana, y a cualquiera que le interese en estos temas de storytelling, de marca, de cultura, pegadle un ojo a Tramontana, porque merece la pena de verdad. Sí, sí, yo estoy absolutamente impresionada. Hemos hecho un tour, ¿verdad? Y el sitio es maravilloso. Este sitio, o sea, me parece increíble que de repente la calle Goya de Madrid haya un lugar como este y yo haya vivido medio siglo sin saberlo. O sea, me parece absolutamente espectacular. Sí, es como meterte en Mad Men de golpe. Sí. Oye, hecho este agradecimiento, creo que lo más honesto es empezar advirtiendo a los oyentes de que no se crean demasiado lo que digamos aquí, porque vaya dos nos hemos juntado. Tú has escrito un libro que se llama La mentira y yo uno que se llama La realidad no existe. De aquí puede salir cualquier cosa. De aquí puede salir cualquier cosa, todas buenas, reales pocas y verdaderas no sé, pero es lo suyo. Creo además que el de hoy va a ser un capítulo de confesiones, al menos mías, porque tengo varias que irán saliendo, que además no te he querido adelantar cuando hablamos por teléfono. Claro. La primera de ellas es que, esto sí te lo dije, que no tenía ni idea de cómo enfocar la entrevista. Y eso es consecuencia directa de la segunda confesión, que es un poquito más embarazosa, porque yo a ti te he escuchado contar que tienes prosopagnosia, que para quien no sepa lo que es, es la dificultad o incapacidad según de reconocer caras de personas que conoces, ¿verdad? Pero a mí contigo me ha pasado algo peor, creo, creo. Porque yo por lo general reconozco las caras, suelo acordarme de los nombres y suelo en un alarde de inteligencia vincular unos a otros. Pero contigo me pasó que yo a ti te sigo desde hace un montón de años y para mí eras Marta Fernández, la de Twitter y yo down. Y había otra Marta Fernández en la tele que nunca me, ni malicie que erais la misma persona, pero hasta hace absurdamente poco. Pero absurdamente poco es cuando sacaste tu anterior libro, el de no te mueres de cobardes. ¡Qué bueno! O sea que este es el nivel, por si no sabías dónde metías. No, pero esto me parece muy bien, porque no necesariamente tenemos que ser la misma persona. La Marta Fernández de jotdown de los libros y de Twitter y la Marta Fernández de la tele. Y además no creas que es la primera persona a la que le sucede. Es que además me llamo Marta Fernández. O sea, es que es un nombre tan absurdamente común que lo entiendo perfectamente. Bueno, este es el nivel ya vas preparada. Ahora, preparando la entrevista me ha hecho mucha gracia, pensando además en tu prosopagnosia, revisando algún artículo tuyo de jotdown, uno que le dedicaste a Bowie, que empezaba diciendo algo así como que tú descubriste la belleza cuando descubriste a David Bowie. ¿Qué pasa? Que incluso siendo prosopagnóstica, ¿hay caras que nunca se olvidan? ¿O que te fascinan cada vez que la haces como si fuera la primera? Bueno, creo que es una fascinación estética, ¿no? Probablemente la de David Bowie es la misma que una tiene cuando ve el David de Miguel Ángel. Que dices, pero ¿qué es esa perfección geométrica? ¿Qué es eso? O sea, yo recuerdo haber visto a David Bowie de pequeña, de adolescente, y pensar, ¿qué es este marciano que no sé qué es? ¿Y qué es esa belleza que parece hecha de mármol? Me acuerdo perfectamente, ese artículo lo escribí en el Cercanías, yendo a trabajar cuando presentaba informativos, al ver la noticia de la muerte. Y recuerdo estar con el ordenador en el Cercanías, que menos mal que ese día me senté, porque el Cercanías iba plagadito de personas, escribiendo el artículo y pensando en eso, ¿no? El descubrimiento de la belleza al ver a ese hombre que no se sabía muy bien qué era. Y sí, pues supongo que además de la prosopagnosia, uno hay rasgos con los que se queda. Brad Pitt es prosopagnóstico, y creo que de ahí su amor con Angelina Jolie, porque es un ser con tal belleza, con tal luz, con tal magnetismo que es imposible confundirlo con cualquier otro. Y esto lo digo porque la he visto en persona, y sentí lo mismo en cuanto veía a Bowie, que había caído un marciano del país, del planeta, de la hermosura y que estaba entre nosotros. Yo tengo que contar que a Bowie de pequeño lo odiaba. ¿Pero por qué? Lo odiaba. Hay una cosa que no sé, esta me la ha contado mi madre, entonces no sé si es verdad, y es que mi madre le fascinaba a Bowie, entonces a lo mejor eran celos de niño. Bien tu madre. Puede ser. Pero es que luego encima, de pequeño me ponen dentro del laberinto. El laberinto, claro. Y claro, y era el malo, y aquella película a mí de pequeño me daba hasta mal rollo, me daba miedo. Entonces yo le odio durante años. Yo con esa película ya terminé enamorándome de Bowie, o sea, iba por mi casa diciendo, rey de los goblins, rey de los goblins, a ver si venía a llevarme o algo. Luego, la verdad es que me ha fascinado y me gusta mucho su música y es una de esas grandes estrellas que me quedé con las ganas de ver en directo. Claro. Tú hablas a veces de las películas que nos robaron, yo siento que a mí me robaron la oportunidad de ver a Bowie porque se fue demasiado pronto. Sí. Oye, además de prosopagnóstica, en tu video de Twitter, me lo he apuntado aquí, te defines como periodista, escéptica, pinchoniana, barroca, sapiofílica, alguien a quien le gustan los barítonos y Mozart y que afila palabras. Y de todo eso, yo no sé por qué, tengo la sospecha de que sobre lo que menos te preguntan es sobre lo de ser barroca. ¿Por qué barroca? Pues porque creo que el barroco es el periodo más fructífero, festivo, alegre y creativo de la historia de la humanidad y particularmente en España y particularmente en la literatura y en la pintura española. Yo estudié periodismo, luego hice el doctorado, nunca hice la tesis doctoral y quería hacerla sobre el teatro del siglo de oro porque hay algo que creo que los españoles olvidamos si es que en nuestra literatura inventó el posmodernismo, inventó ya mezclar todo, inventó jugar con las palabras, con los géneros, con... Así que sí, yo siempre me he sentido muy barroca y siempre he pensado que me gustaría ser no una mujer nacentista, sino una mujer barroca y excesiva, que me parece mucho más divertido. Todo esto sin lograrlo, por supuesto. Esto que dices de que los españoles no somos del todo conscientes, el otro día hice una entrevista que publicaré más adelante al fundador de BlaBlaCar. Yo trabajé en BlaBlaCar muchos años y bueno, es la primera entrevista que he hecho en inglés para el podcast y que todavía tenemos que editar. Y en un momento dado le pregunté por sus referencias musicales. Él es un pianista bastante habilidoso y pregunté referencias musicales y literarias, etc. Y el tío solo me soltaba referencias francesas. Y es que, claro, en España no nos pasa tanto esto. A cualquiera de nosotros nos preguntan por libros y hablamos muchas veces de libros americanos, alguno español, pero muchas veces de libros americanos. Y en otros sitios tienen un orgullo por esa cultura que no tenemos. Y a mí me dio entre rabia, porque he trabajado con muchos franceses, y envidia también, un poco de envidia de que bien difunden su cultura entre su propia gente. Bueno, y particularmente en Francia. O sea, tú que los conoces bien, en Francia la cultura es una cuestión de Estado. Claro, tal cual. Y es que tiene que ser una cuestión de Estado. Y cómo los franceses afrontan su cultura y su herencia y de dónde vienen y cómo lo reivindican y cómo lo defienden es algo que nosotros no hemos sabido hacer nunca. Pero nunca, nunca. Nosotros somos más, un poquito más fraticidas, un poquito más de ponernos palitos en las ruedas. Y efectivamente a mí esta es una de las cosas que más envidia me da de Francia. Por ejemplo, cómo políticamente ellos siempre tienen claro que la cultura es algo que está en los cimientos de su sociedad y que no se puede jugar con ello. La cultura y la educación. Sí, es una prioridad para ellos. Oye, por cierto, tuviste una charla con mi amigo Alex Fidalgo, que comentábamos fuera de micro, que es un conversador maravilloso. Maravilloso, es de los mejores conversadores de España. Sí, y que además te hace sentir súper cómodo cuando estás con él. Y en esa charla decías un momento dado, y ahí me falló Alex porque te tenía que haber hecho la repregunta, que tú te habías mentido a ti misma y te habías dicho que no podías volver a escribir antes de este último libro que has publicado. ¿Por qué esa mentira y por qué la mentira te sacó de ahí? Pues esa mentira es una mentira que me digo constantemente. A mí escribir es algo que me gusta mucho, es algo que lo hablábamos antes de venir, que para mí es una necesidad casi. Pero hay veces que pienso que no sé hacerlo. La mayor parte de las veces pienso que no sé hacerlo. Yo publicé una novela hace mucho tiempo, después escribí para Jotdown, después estuve en El País y dejé de colaborar con Jotdown y yo tuve un accidente doméstico absurdo en el que me corté una mano y lo que parecía un accidente normal resultó ser un accidente bastante pavoroso que me tuvo un año y medio de baja, en el que físicamente no podía escribir porque no podía escribir, porque no podía escribir, en fin, básicamente. Así que solo escribía en cuadernitos. Y pensé que había perdido la capacidad total de escribir, lo pensé. Y entonces gracias a un gran amigo, Miguel Ángel Delgado, que es un gran escritor, divulgador, comisario de exposiciones, él estaba llevando una colección de ensayo de divulgación cultural y científica y me preguntó probablemente para pincharme porque sabía de mi bloqueo absoluto si quería escribir un ensayo para él inmediatamente le dije la mentira. Y fíjate, no caí hasta mucho después que yo me había estado mintiendo a mí misma diciéndome que no podía escribir porque yo creía que me estaba diciendo la verdad y que no iba a poder volver a escribir nunca. Y de hecho, con la excusa de documentarme, dilaté mucho el momento de ponerme a escribir. Bien es cierto que luego cuando me puse a escribir lo solventé prácticamente en dos meses y medio porque lo tenía ya todo en la cabeza. Porque hay muchas formas de escribir, ¿no? A veces también se escribe con la cabeza. Sí, claro. Muchas veces. De hecho, luego te contaré una anécdota, pero yo normalmente estas charlas o incluso los capítulos del podcast los escribo en mi cabeza mientras salgo a correr y escribo cómo voy a contar las cosas, a correr o a hacer deporte, cómo voy a contar las cosas, qué voy a preguntar, qué no. Entonces yo creo que sí que mucho trabajo se adelanta. Oye, dado que no hace mucho descubrí que también eras la Marta Fernández de la tele, me gustaría hacer un pequeño repaso vital que me permita unir a ambas Martas. Y yo sé que tienes fascinación por una ciudad que es Nueva York, pero te voy a preguntar por otra. Te voy a preguntar por... Luego podemos volver a Nueva York si quieres. Te voy a preguntar por Madrid y me voy a ir un poquito al principio del todo. ¿Cómo recuerdas tú en Madrid de tu infancia y de tu adolescencia? Porque yo recuerdo en Madrid en los 80 y en los 90 que en realidad es... Claro, yo soy la misma persona o creo que soy la misma persona, pero si lo analizo fríamente es muy distinto a cómo es ahora. ¿Cómo lo recuerdas tú? Es que es un Madrid totalmente distinto. Yo provengo de un barrio del sur, de Aluche, el típico barrio, digamos, de aluvión, de los 70, del baby boom, de muchas familias inmigrantes. Mi familia es toda de Madrid. O sea, cualquier día me meten en el Museo Municipal. Y era un barrio que está relativamente cerca, pero que en aquellos tiempos estaba desconectado del centro de Madrid. O sea, ir al centro de Madrid era una excursión. Y claro, en aquel barrio era un barrio peligroso. Sí, era peligroso. Había un parque que no se podía cruzar a partir de determinada hora porque perdías la cartera, la honra y probablemente la vida, ¿no? O sea, eran años en los que tú veías a la gente pinchándose heroína en el autobús. Era un Madrid absolutamente distinto. O sea, la Gran Vía constituía una frontera entre el lugar en el que podrías andar normalmente y el lugar en el que no podías adentrarte. Porque era lo que es ahora Malasaña, que entonces se llamaba 2 de Mayo, o Chueca, donde no podías entrar. Era mucho más marginal. Porque era absolutamente lumpen, claro. Entonces sí, era un Madrid distinto. Y yo recuerdo cuando iba al metro desde mi casa a campamento, iba a las 6 de la mañana al metro para ir a la facultad. Y siempre pensaba, bueno, pues a ver si me atracaron, no me atracan. O si llego al metro bien. Nunca me atracaron, eso también tengo que decirlo. Pero sí, era un Madrid distinto. Bastante excitante, por otra parte. Bastante menos gentrificado, porque la gentrificación ni existía. Y bastante más dividido en islas. Había zonas de la ciudad que yo no conocía. O sea, creo que yo no fui a Arturo Soria hasta que no tuve 19 años. Aquello me parecía que era un lugar lejanísimo, por ejemplo. No, yo lo recuerdo parecido. Yo recuerdo, ahora hablabas de Gran Vía, en un restaurante que a mis padres les encantaba, que estaba en la calle de la Reina. Y recuerdo ir por la noche en el coche con ellos y desde el coche ver punkis, ver yonkis también. Los punkis eran maravillosos. Sí, sí, no, no. No digo nada en contra de los punkis, pero ahora como que había una fauna muy distinta a la que hay hoy en día. No era gracioso porque los punkis se adentraban en esa zona, porque ellos teóricamente como que daban más miedo que el tal, ¿no? Pero fíjate, yo tuve una vez un accidente de coche hace mucho tiempo, cuando era joven, llevaba un collarín y recuerdo que en el metro un punki con su cresta y tal fue el único que me cedió el sitio para sentarme. Y yo dije, pero qué, pero qué, majo, por favor, qué. Sí, sí, pero pasear por la calle de la Reina era, la calle Pelayo, por ejemplo, tremenda. De hecho, me estoy acordando ahora, estábamos hablando de Bowie antes y a quien le pique la curiosidad hay un vídeo maravilloso de Bowie circulando por internet que vino a Madrid en los años 70 y es como una obra de Bowie caminando por Madrid en los años 70. Qué bueno. Está en YouTube, lo buscaré y lo pondré en las notas porque es él comentando lo que va habiendo. Creo que en 70 o principios de los 80, por ahí, ya no me acuerdo. Y es muy curioso visto desde hoy esa perspectiva y ver a Bowie caminando por Madrid tan feliz y tan tranquilo. Es muy curioso, muy curioso. Oye, yo ya sospechaba, y lo has comentado tú antes, pero lo sospechaba por cosas que te he leído y alguna de ellas la comentaremos después, que para ti escribir es una necesidad. Es una necesidad de probablemente expresar cosas. Y me preguntaba cuándo y cómo nació esa necesidad y si esa Marta adolescente que conoció ese Madrid y que dio lugar a las dos Martas que yo conocí después, ¿prefería ser escritora o periodista o alguna otra cosa que no fue? Bueno, yo de pequeña, que era una niña bastante repipi, graciosa, pero repipi, pipipireta, siempre pensaba que quería ser periodista y que quería escribir las dos cosas. Cosa que en mi casa me miraban con extrañeza porque no tenía absolutamente ningún antecedente familiar, no había ningún periodista en la familia. Aunque mi padre sostiene que hay un escritor de folletines llamado Wenceslau Aywals de Izco, de folletines de estos clásicos que es antepasado de la familia. Él lo sostiene, yo no voy a llevarle la contraria, no sabemos si es mentira o es verdad. Y entonces yo siempre quería ser periodista, a tal punto que cuando era pequeña era la típica niña pesada que hacía revistillas y las repartía entre mis compañeros de colegio, las vendía o demás con bastante éxito. Bueno, entonces podías haber sido emprendedora. Podía haber sido emprendedora, de hecho ya era una emprendedora, no tenía mucha visión de negocio porque te he dicho que las repartía, no las vendía, o sea que era una emprendedora fatal. Pero sí, no sé por qué siempre quise escribir. y luego también siempre me llamó mucho la atención el teatro y decía pues yo de mayor estudiaré periodismo y arte dramático y siempre decía esto y me llaman como la niña es muy cursi y dice arte dramático, no dice teatro. En fin, sí, pero no sé, supongo que también tiene que ver con mi fascinación por la lectura desde que era pequeña. Yo soy hija única y en mi casa siempre fueron muy lectores y a mí siempre me gustó mucho leer y como además era hija única de una familia estricta y rigurosa que no quería que yo supiera que era hija única pues por ejemplo no me dejaban ver la tele, solo me dejaban ver el 1, 2, 3 entonces yo esto solventaba mi necesidad de ficción leyendo. Y puestos a contar mentiras yo creo que ahora en adelante puedes contar esta historia como diciendo que tú inventaste el 20 minutos porque mira sí, por ejemplo en tu colegio tú inventaste el 20 minutos efectivamente se llamaba Pato Noche nombre nada comercial Pato Noche pero sí, sí se llamaba Pato Noche nombre nada comercial pero sí me parece mejor mejor nombre 20 minutos qué maravilla hay algo que te he oído contar que en parte me hace gracia porque me siento identificado y es que te defines como contrafóbica y dices que eres muy tímida pero que a la vez te encanta ponerte delante de una cámara y a mí me ha pasado algo parecido a lo largo del tiempo en los últimos no sé demasiados años no quiero pensarlo pero a los 20 años tú me decías que yo tenía que presentar en público en clase y me moría de vergüenza y aún hoy me pasa que estoy en un grupo con amigos y me pongo a contar algo y de repente noto que me está mirando todo el mundo y estoy como incómodo no estoy cómodo pero luego me pongo a dar una charla una clase a hablar en el podcast y como que entro en un estado de eso lo que llaman un estado de flow como que estoy tan tan metido en ello que lo disfruto muchísimo y da la casualidad que con los oyentes del podcast hay una comunidad y de vez en cuando hacemos mentorías y justo esta semana tuve una mentoría con una persona que me decía que tenía pánico escénico a hablar en público y que si le podía dar consejos y yo le di algunas ideas pero me preguntaba qué consejos se te ocurren a ti desde tu contrafobia para quienes quieran pero no se atrevan a exponerse o no sé y esa a veces es mi propia duda si es simple espíritu kamikaze de me pongo ahí que sea lo que lo que Dios quiera yo creo que es simple espíritu kamikaze y luego además aparte de espíritu kamikaze es que cuando hablas en público cuando hablas en un escenario o cuando hablas delante de una cámara o cuando te pones delante de un micrófono la experiencia es muy distinta cuando estás hablando con un grupo de personas muy cercanas y aunque parezca mentira cuando estás con un grupo de 5 o 6 personas conocidos o no estás mucho 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 más expuesto pero en cambio un escenario un micrófono una pantalla coloca una trinchera y no solo coloca una trinchera sino que te da a ti un poder porque eres el que estás hablando y tienes que ser consciente de eso y tienes que ser consciente de varias cosas una que el poder es tuyo otra que tú estás ahí y las personas que están delante no saben lo que vas a contar así que si se te olvida algo de lo que vas a contar no pasa nada no les has buzoneado el guion antes eso mismo le dije yo claro es que es el mayor miedo que tenemos todos es que se te olvide algo ay si me olvida un párrafo y que más da si no lo sabe exacto que más da si no lo sabe si era muy importante ya lo colarás al final o se lo mandas en un mail pero no pasa nada pero 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 y lo siguiente es que hay una posición de poder y como tú dices de flow que es muy poderosa yo estudié teatro finalmente y tenía un profesor que era muy burro que decía salís ahí y os los folláis meted un pi aquí pero es que es lo que decía el hombre y es verdad que hay algo que tiene un poder muy erótico o muy sexual porque tú llevas el ritmo de todo porque tú les llevas a donde quieres porque al final te los estás llevando al huerto en pocas palabras pero yo entiendo que si te da miedo hablar en público lo que piensas es que te están juzgando que 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 van a pensar que tonterías les estás contando y nunca caemos en que la persona que está mirándote está ya predispuesta a ver lo que les vas a contar y que además sueles saber menos del tema que tú vas a contar la mayor parte de las veces si te llaman para hablar de un tema es porque es un tema que tú controlas entonces debes debes en fin confiar en tus capacidades de que el tema es tuyo les vas a contar hasta donde quieres contar oye que a veces nos subimos a escenarios a contar cosas de las que no tenemos ni idea yo di una vez una charla sobre la castaña o sea no es cosa más absurda pero bueno pero en fin hice construcción del personaje pensé que era un experto en castañas y lo saqué adelante oye pues me has dado me has dado la excusa perfecta para la siguiente pregunta para lanzar la siguiente pregunta con dos cosas que has dicho porque hay una forma de exposición que creo que tiene que ver con esa necesidad de expresarte de la que hablábamos antes y sobre la que me gustaría preguntarte pero antes te tengo que hacer otra de esas confesiones embarazosas que decía que es que además desde hace unos pocos días es el del pasado domingo estaba empezando a preparar la entrevista el pasado domingo me gusta mucho como concepto la verdad es que suena un poco a misa pero no me refería a eso sino que sucedió el pasado domingo y estaba empezando a preparar esta charla cuando me acordé Marta Fernández la de Jotdown digo hombre yo tengo un libro de relatos eróticos de Jotdown en casa y fui a ver digo probablemente Marta escribió ahí sí efectivamente de hecho el primer relato que sale el primer texto que sale es tuyo como este podcast lo escuchan padres con hijos no lo vamos a decir explícitamente o tan explícitamente como es se titulaba soneto del amor caníbal pero déjame decirte que está muy bien escrito y que es tan explícito y tan evocador como necesita ser para cumplir su función en fin y además lo otro que sucede es que no es el típico texto que te imaginas a una presentadora de informativos escribiendo por lo que sea y eso lo quería enlazar un poco con lo que decías del personaje pero es que lo que sucedió fue muy gracioso yo terminé de leerme el texto y justo llegaron unos familiares que venían de visita a ver a la niña y tal y bueno pues dejé aparcada la preparación de la entrevista y luego pasó el rato y llegó la hora en la que yo salía a hacer deporte y salí a correr e iba pensando en la entrevista y corriendo llegué a Ciudad Universitaria que está cerca de mi casa y me encontré con un montón de polen y yo no soy alérgico pero me empecé a ahogar ya toser ya toser y tuve que parar y en ese momento mi cerebro hizo una conexión súper extraña y dije si yo me muero ahora el último texto que he leído es esto de Marta y luego dije bueno pues ni tan mal no está tan hay peores formas de morir pero me gusta mucho esta conexión por favor en fin todo este rollo es por un lado para demostrar lo raro que funciona mi cerebro pero sobre todo para preguntarte lo siguiente que me vino a la cabeza que es que creo que hay algo que no es fácil hacer en la vida que es salirnos del personaje incluso mostrar partes de nosotros que podemos sentir que nos hacen vulnerables o porque son íntimas o simplemente porque nos exponen de alguna manera y yo lo digo desde mi experiencia porque yo llevo 10 años trabajando de directivo pero a la vez haciendo otras cosas un par de podcast hablando de política en público no he escrito relatos eróticos no tengo esa capacidad date un tiempo todos andará y siempre hay alguien que me pregunta si no temo que me pase factura hacer esas cosas e imagino ahora me lo dirás tú que cuando tú eras una cara conocida y salías en televisión y además conocida por presentar informativos que es algo como muy aséptico en la imagen que tenemos el resto no sé cómo de sencillo era para ti permitirte hacer ese tipo de cosas que a lo mejor podían entrar en conflicto con esa imagen ¿cómo llevabas y llevas supongo esos pequeños que en el fondo son pequeños saltos al vacío? sí fíjate que curioso porque mientras que me estabas preguntando esto me acuerdo de una cosa que no me había acordado hace muchísimo muchísimo tiempo yo estuve colaborando mucho con Jotdown era muy amiga de su directora de Mar de Marchis y Mar siempre me permitía escribir aquello que me apeteciera y entonces yo aprovechaba y escribía macarradas que no podría haber escrito en cualquier otro lugar ¿no? como ese soneto aunque ese soneto fue una petición expresa de Mar que me pidió tres relatos o sea quiero decir me pidió un relato le presenté tres y ninguno le valió porque ninguno le pareció lo suficientemente lúbrico de alguna manera y ya le dije mira tío te vas a enterar tengo que ir más allá no sé bueno y escribí eso y entre las cosas que escribí para Jotdown escribí un texto muy inocente muy inocente que se titulaba algo así como así en la cama como en el texto que creo que era así el título y era una historia en la que yo pensaba que algunos escritores escribían de la misma manera que desarrollaban su vida sexual ¿no? entonces hablaba de Joyce y de Proust y y de cómo lo que sabíamos de su vida íntima se parecía a su manera de enfrentarse al texto porque en el fondo son dos actos que se parecen mucho ¿no? que tienen algo de muy íntimo de entregarse de abrirse de descubrir era un texto puramente literario bueno pues de repente veo que aparece publicado en varios medios la presentadora de informativos Marta Fernández escribe sobre sexo en la revista y yo dije pero que he escrito pero que he hecho y era el texto y claro como yo soy muy kamikaze en todo ahí se me cayó la ficha y pensé bueno claro en fin es que presento informativos y al mismo tiempo escribo estas cosas y entonces a lo mejor a alguien le choca ¿no? pero sí sí es cierto que claro hay veces cuando escribes escribes cosas muy íntimas y cuando eres presentador y sobre todo de informativos eres más un medio ¿no? mira ya que estamos en la sala Marcel McLuhan eres más un medio para el mensaje ¿no? y entonces tú tienes que desaparecer un poco al menos en la época en la que yo hacía informativos que lo mismo ahora ya no es así pero y claro cuando tú escribes para una revista o cuando escribes para un libro escribes probablemente de otra manera y revelas otras cosas así que sí ahí me di cuenta de esta ligera esquizofrenia que podía provocar sorpresa porque sí para Jordan escribí textos que tenían un componente verdaderamente muy íntimo y mucho más cargado que podían parecer que no eran de ese pequeño robot que aparecía en la tele contando noticias aunque yo no era muy robótica pero bueno no pero hay algo muy injusto en cómo vemos a los presentadores de informativos porque yo he tenido la suerte de conoceros a un par de vosotros entonces y siempre gente muchísimo más con mucha más profundidad muchísimo más interesante y con muchísimo más mundo del que muchas veces imaginamos porque claro yo creo que lo que tú dices es un medio o un formato tan encorsetado donde tienes que ser tan o tenías que ser porque ha cambiado las cosas mucho tan neutro tan aséptico que no os permite expresaros muchas veces como sois y al final el que está al frente se queda con la imagen claro sí totalmente bueno y porque creo que también pesa o sea porque también pesan varios clichés ¿no? pesa la imagen del busto parlante ¿no? de que tú llegas ahí y te pones y entonces no eres un periodista eres básicamente una locutora que podría leer las entradillas de los informativos o la guía de teléfonos esto pasaba antiguamente es cierto y en algunos casos todavía pasa y porque luego pesa el cliché de que nada en la televisión puede ser profundo y que escribir una entradilla de un informativo es un ejercicio vacuo que no lleva a ningún sitio y que tal cuando realmente es un ejercicio de escritura muy difícil porque tienes que comprimir en 15 segundos exactamente 14 es decir es un haiku en el que tienes que comprimir la información necesaria para dar paso a una noticia ¿no? y claro es verdad porque porque tú los ves ahí a los presentadores informativos muchas veces son intercambiables no sabes si es de una cadena o otra es una voz que te acompaña así sosegadamente o no y que te cuenta las noticias y a veces y a veces no pensamos que incluso en ese ejercicio de presentar informativos a lo mejor el presentador está haciendo algo por hacerte una narración por hacértelo llegar de una manera pero que lo tiene que hacer de una manera tan sutil que no se note mucho su impronta o al menos a mí me gusta cuando no se nota mucho su impronta decía al principio que me ha gustado mucho tu libro La mentira y ahora hablaremos de él pero antes debo decir que es un poco inquietante que una periodista que ha trabajado en informativos tenga tal fascinación por las mentiras Pues a mí me parece pura lógica Eso es lo que me preocupa precisamente No, bromas aparte eso me lleva a la preocupación que parece estar yo creo que más presente ahora en la sociedad y no sé si es justo o no no sé si en otros tiempos se trataba mejor la verdad que ahora no lo tengo tan claro pero da la casualidad que una de mis películas fetiches es Network de Sidney Lumet Qué maravillosa película Y aunque yo es alucinante Sí Y aunque yo creo que define mucho del panorama mediático que tenemos hoy no deja de ser una peli que tiene 50 años con lo cual las cosas por entonces tampoco deberían estar muchísimo mejor pero tú conoces ese mundo desde dentro y mucho mejor que yo ¿Cuánto se mienten los medios y por qué se mienten los medios? Pues muchas veces tendemos a pensar que se miente por oscuras conspiraciones por intereses por movimientos políticos y hay veces que sí pero la mayor parte de las veces se miente por torpeza y por falta del ejercicio periodístico lógico que uno tiene que hacer y la mayoría de las mentiras que se propagan en los medios se propagan porque los periodistas no hemos contrastado bien o no hemos hecho bien nuestro trabajo y también porque hay un tipo de amnesia muy particular que es la amnesia del periodista en la que arrastrados por los acontecimientos olvidamos la raíz de las cosas por ejemplo hay un ejemplo paradigmático de esto que es el de María Dolores de Cospedal hablando del despido endiferido de Bárcenas en lo que si te acuerdas lo que lo que prevalece en los titulares durante mucho tiempo era si lo de Bárcenas había sido un despido endiferido cuál era el galimatías de Cospedal cuando la raíz de la noticia era si Bárcenas partía el bacalao de la pasta de los sobres en el PP entonces ese es un ejemplo de cómo se nos olvida la raíz de las cosas y cómo a veces los periodistas nos mentimos a nosotros mismos porque hay un titular que es muy goloso que es María Dolores de Cospedal hace un trabalenguas en una rueda de prensa pues no es que a lo mejor la noticia era otra entonces muchas veces es cierto hay quien miente por interés y quien tiene intereses políticos o empresariales en los que muchas veces no pensamos pero muchas veces mentimos por nuestra propia incapacidad para ver la verdad de hecho yo lo vinculaba con Network porque creo que muchas de las mentiras que pueden surgir en los medios son a veces omisiones del deber periodístico como tú decías que nacen en la presión por la audiencia en la presión por el para mí el clickbait la mitad de las veces es una mentira periodística totalmente entonces nacen en eso y creo que Network para quien no la haya visto es una peli muy recomendable dura pero muy recomendable que creo que que lleva eso al extremo y te pone frente a a la incómoda realidad de como de como el incentivo de ser el primero en dar una noticia o de dar la noticia más grande o lo más escandaloso hace que te salte esto a la deontología que pueda haber por en medio es que eso siempre ha sucedido quiero decir cuando eres el primero que das una noticia y tienes los papeles del pentágono y la cosa es un éxito pues todo va muy bien pero hay muchas veces que en la lucha por ser el primero en darla metes la pata y me gustaba mucho esto que decías hace un momento de como la película Network refleja lo que sucede ahora y lo refleja en una ficción hecha hace 50 años es que el problema siempre ha estado ahí y es que el asunto siempre ha estado ahí lo que pasa es que nosotros tendemos a pensar que vivimos claro en el punto más álgido de la historia de todo también de las fake news pero esto siempre 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 ha existido y estas presiones periodísticas por dar los primeros la noticia siempre han existido y la utilización de los medios para dar las noticias vamos al caso de Gers y la guerra de Cuba pues claro es que esto siempre siempre ha estado ahí estaba pensando además que como he estado preparando la entrevista te he escuchado en otras entrevistas y te he oído hablar de una serie que a mí me encanta que es The Newsroom y me estaba acordando de un capítulo en The Newsroom que no quieren dar la noticia hasta tener tres creo que eran tres confirmaciones y son los últimos en darla y es que es una presión muy 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 dura sí es muy curioso porque no no tranquila yo trabajé en CNN Plus y entonces claro en el arranque de CNN Plus viene un equipo muy grande de americanos de CNN y de CNN en español a enseñarnos como como trabajan ellos como trabajan ellos claro porque el método de trabajo era el mismo que el de ellos lo cual fue un máster absolutamente impresionante y una de sus mayores preocupaciones que estando en directo haciendo un canal de 24 horas era que nunca diéramos una noticia que no estuviera confirmada al menos por dos fuentes idealmente por tres y es lo que pasa en ese capítulo y es lo que sucede en ese capítulo porque su deontología profesional te lleva a la tienes que tener confirmada al menos por tres fuentes hay un libro que a mí me ha gustado mucho que es de un tipo que se llama Tim Urban que se llama What's Our Problem que habla hace una un análisis de qué nos ha llevado a una sociedad tan polarizada como la tenemos él hablando de Estados Unidos y habla del papel de los medios y es curioso como si contrastamos ese CNN de los esto fue en los 2000 si no recuerdo el año 98 empieza a nacer en el plus y contrastas con Fox nunca ha sido un adalid de la verdad contrastas y Fox en la misma frase iba a decir que lo contrastas con la noticia de Tucker Carson y con la multa que les han metido de 700 y pico millones de dólares por difundir directamente algo que sabían que era mentira que sorpresa Tucker Carson diciendo mentiras si pero quiero decir que creo que aquí voy a pecar de hablar desde la distancia sin conocerlo tan bien pero tengo la sensación de que está pasando en todas las emisoras no solo en Fox en mayor o menor medida y con mayor o menor sesgo ideológico en un sentido o en otro pero da la sensación de que vamos hacia ese mundo pero vamos a hablar de mentirosos más divertidos porque tu libro es un libro de mentirosos no es solo un libro de mentiras es un libro de mentirosos además en masculino porque me parece que son todos hombres menos Glafira Rosal es una de las implicadas en el fraude de la Noiler Gallery y los rotcos sí el resto son hombres posiblemente porque somos muy torpes y nos pillan claro es que yo creo que a lo mejor nosotras mentimos mejor entonces no nos pillan y por eso no pueden estar en el libro pero algo que me llama la atención es que diría que casi casi no los juzgas es más por algunos como por P.T. Barnum se trasluce mucha simpatía sí ¿qué has aprendido tú sobre los mentirosos? oh pues he aprendido que quisiera ser como alguno de ellos como P.T. Barnum por ejemplo como Víctor Lustig y es verdad que claro cuando escribí el libro bueno y a ti te pasará ¿no? que documentas muchísimo tienes muchas cosas y luego hay cosas de las que tienes que deshacerte ¿no? se quedan fuera entonces yo tenía una grandísima galería de mentirosos pero al final me di cuenta que los que iban a ir en el libro iban a ser aquellos que me inspiraran simpatía piedad amor respeto solo hay uno que me cae un poco mal que es uno que te gusta a ti mucho que es Gregor McGregor pero el resto me inspiran yo diría que hasta amor y de ellos he aprendido bastantes cosas por ejemplo del decálogo del mentiroso de Víctor Lustig me parece que es un decálogo que debería enseñarse en las escuelas de empresa y de periodismo sobre todo porque Víctor Lustig nos enseña algo que hemos olvidado que es a escuchar y creo que ese ejercicio de escuchar al otro y de saber qué es lo que quiere el otro que en este caso a Víctor Lustig como mentiroso estafador vendedor de la Torre Eiffel y otras muchas cosas le viene muy bien para sus sucios negocios nos vendría a todos muy bien para tener una vida mucho mejor y para conectar mejor con el resto de las personas entonces bueno y de ellos también he aprendido que a veces es más bonito construirse el relato de la propia vida que el guión que la vida nos da que es también el ejemplo de algunos mentirosos del libro como Chatterton que no triunfaba literariamente y se inventa un personaje para poder hacerlo y que Chatterton es uno de mis mentirosos favoritos o como Orson Welles que utilizó tanto la mentira en su carrera como tema cinematográfico pero también como tema de su propia vida finalmente quizá lo que he aprendido es que la mentira no es tan mala como nos dicen de pequeños y que sin ella no podríamos sobrevivir creo si sobre eso te iba a preguntar enseguida pero antes te quería preguntar y lo has apuntado no sé has apuntado varios cuál es cuál es tu mentiroso preferido o tu historia de mentiras preferida de las del libro en este libro me gusta mucho la de Chatterton porque me parece una historia puedes contarla un poco para quien no la conozca si pues Chatterton es un pobrecillo muchacho que quería triunfar como escritor así a grandes rasgos pero claro era el hijo de un pobre hombre y no no tenía medios y básicamente era un hombre que no tenía más acceso a la a la cultura que el que conseguía en la iglesia de su pueblo en Brighton en Bristol perdón y leyendo antiguos legajos y entonces él se tiene que inventar a un monje se inventa un monje que digamos que ha recorrido toda esa zona y que ha y que ha documentado la gloria de Inglaterra y todo este monje se lo inventa porque él piensa que va a terminar yendo a Londres que puede dejar de lado ese personaje y que puede terminar convirtiéndose en un escritor famoso pero que al pobrecillo no termina convirtiéndose en un escritor famoso pero no no es mi personaje favorito pero sí que es un personaje que estuvo a punto de caerse del libro pero yo quería mantenerlo porque me parecía que tenía algo hermoso creo que mi mentiroso favorito de todos es con el que empiezo con Pity Barnum del que hemos conocido su reencarnación en Hugh Jackman en The Greatest Woman que esto también ayuda que esto también ayuda claro porque no esto es mentira Pity Barnum no era Hugh Jackman era un señor con un físico que nada se le parecía pero con una cabeza prodigiosa y que me hace mucha gracia porque conocemos al Pity Barnum del circo y conocemos al Pity Barnum al que se le se le coloca esa frase de cada minuto nace un idiota y Pity Barnum era completamente lo contrario es el inventor del show business moderno pero sobre todo es que cree en la democracia del espectáculo y a mí esto es algo que me interesa muchísimo porque claro en una época en la que en Nueva York se estaba discutiendo el acceso al voto en una época en la que las clases medias estaban teniendo acceso a la lectura a la prensa a la prensa de penique un personaje como Pity Barnum que entiende que a las clases medias y al zapatero del Bowery y a las clases populares había que darle el acceso al entretenimiento es un personaje que prefigura lo que es nuestra sociedad del siglo XX y del siglo XXI y entonces él es un tipo que antes de inventar el circo tiene estos museos de maravillas en el que lo mismo iba el príncipe de Gales y esto es textual que un artesano del Lower East Side de Nueva York y entonces es un tipo absolutamente fascinante que reescribió su propia biografía diez veces en el que nunca sabe si lo que está contando es mentira o es verdad o hasta qué punto y que además comprendió el poder de la tinta de los periódicos y cómo podía utilizar la prensa de penique para su propio beneficio así que sí Petey Barron sí que fue probablemente el primer emprendedor también el primer experto en marketing y también el inventor de los espectáculos como son hoy en día porque él pensaba que era el espectador el que tenía el poder y a mí eso me parece tan importante y se anclaba mucho en nuestro deseo de creer en el deseo de que nos enseñen algo que queremos ver o por lo menos de que nos emocionen aunque no nos lo creamos pero que sepamos que nos den la capacidad de elegir si nos lo creemos o no sí hay algo muy bonito él decía cuando cuando un espectador paga la entrada y entra por esa puerta tiene que ser sorprendido y puede ser sorprendido de muchas maneras una porque piense que es más listo que el que está haciendo el show y que va a descubrir el truco del mago dos porque piense ay me han engañado antes y ahora me están engañando otra vez o tres por la capacidad de sorpresa claro es que se nos olvida cómo era la sociedad del siglo XIX y se nos olvida que por ejemplo la mayoría del público que iba a un circo jamás había visto en persona un elefante o una jirafa no en persona es que tampoco lo había visto en una fotografía como mucho lo había visto en un grabado y se nos olvida esa capacidad de asombro del siglo XIX que creo que nosotros hemos perdido un poco y se nos olvida también algo importante que tenía Pity Barnum y es que él comprende que el espectador es inteligente y que si va es porque quiere demostrarse a sí mismo también que es inteligente o sea no se puede olvidar que cuando Pity Barnum está arrancando en Nueva York en Francia por ejemplo está empezando a triunfar el impresionismo y hace exactamente lo mismo pone en el espectador la responsabilidad de terminar de dar forma al cuadro pues Pity Barnum hace esto pero con el espectáculo pone en el espectador la responsabilidad de construir la historia que le están contando Estabas diciendo esto de construir la historia o de terminar el cuadro que en el fondo es una de las cosas donde entramos en los terrenos grises de la mentira que a mí es algo que me interesa mucho en general los terrenos grises en la vida porque muchas veces yo creo que no mentimos tanto como elidimos información como permitimos una elipsis en la que dejamos al otro rellenar los puntos y que los rellene como quiera y ya te digo que a mí esas zonas intelectuales de grises son las que más me interesan y tengo un par de preguntas al respecto la primera sería ¿dónde crees que está el límite entre la verdad y la mentira? porque los casos extremos son muy obvios si llueve yo te digo que llueve estoy diciendo la verdad y si te digo que no estoy mintiendo pero luego cuando entramos en cosas que son interpretables muchas veces discutimos sobre hechos políticos hechos sociales y acusamos al otro de mentir cuando estamos discutiendo interpretaciones quizás una pregunta un poco es un poco fumada pero ¿dónde crees tú que está ese límite? ¿cómo te orientas tú para encontrar ese límite? es muy interesante además como lo planteas porque estaba pensando que tu libro se titula La realidad no existe y podría titularse también La verdad no existe entonces claro el límite es muy difícil de encontrar porque nosotros los humanos hacemos algo que no hace ninguna otra especie que es mentirnos a nosotros mismos y claro nos mentimos con tanta autoridad que terminamos creyendo que nuestros pensamientos son verdad y probablemente no lo son por todos los sesgos que tenemos y básicamente porque es imposible entonces claro encontrar ese límite es muy difícil yo soy básicamente un ser escéptico que no me creo nunca a nada y siempre pienso que es todo mentira o sea si tú hoy me dices que este lugar en el que estamos realmente han venido unos señores como del show de Truman y lo han decorado lo han montado en el día lo han montado anoche y que luego vamos a volver y esto va a ser como la casa de apuestas del golpe que no va a existir pues a lo mejor me lo creo porque me parece tan sorprendente que exista este sitio que yo entro con escepticismo como diciendo no es posible entonces creo que a veces el límite está en que pongamos escepticismo a lo que estamos viendo viviendo o sintiendo incluso nosotros mismos pero tampoco sirve de nada porque en el fondo es muy agotador pensar que estoy aquí en el show de Truman o lo que me sucede cuando veo un museo que siempre pienso cuántas de las obras son falsas y siempre creo que la mayoría son falsas y siempre me siento totalmente mezquina por pensar que son falsas pero claro es que es tan 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 complicado porque como comenzamos mintiéndonos a nosotros mismos desde que nos levantamos y como nos mentimos en todo y como además estamos tan seguros de las mentiras que construimos sobre nosotros mismos sobre la vida sobre los otros sobre nuestras opiniones políticas y las de los demás que es es bastante difícil encontrar una herramienta hay algo que creo que digo en el libro que los seres humanos tenemos una habilidad increíble para estar absolutamente convencidos de cosas que son completamente erróneas totalmente y es así me hacía mucha gracia cuando decías que somos los únicos que nos mentimos a nosotros mismos porque también somos los únicos que hacemos los únicos animales que tenemos una serie de características que van en contra de la mentira somos el único animal que se ruboriza y además si nos comparas con otros simios tenemos mucho más blanco en los ojos para que se sepa dónde estamos mirando en cada momento para que el que está enfrente sepa hacia dónde estamos mirando entonces es curioso como evolutivamente la evolución nos ha dado mecanismos tanto para mentir como para contrarrestar la mentira y generar confianza es muy muy curioso otra de esas ideas otra de esas ideas de terrenos grises que te quería plantear es que uno de los mandamientos católicos es no mentirás ni levantarás falso testimonio y yo creo que en casi todas las religiones y éticas se encuentra una idea similar pero yo no tengo claro si que la mentira sea siempre peor que la verdad ¿tú crees que es siempre peor la mentira que la verdad? no 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 es que además si la mentira no podrían existir las sociedades es decir la mentira es un poderoso pegamento social y cuando hablábamos antes de los simios o de nuestros antepasados antes de llegar a ser el erectus que somos una vez hablando con Arzuaga antes de escribir el libro decías que yo creo que sin la mentira no seríamos lo que somos y me decía claro efectivamente porque no se podrían establecer esos vínculos que existían tribales y de confianza con estas herramientas que hablabas entonces no es que las mentiras no tienen por qué ser malas es que la vida sería muy invivible sin las mentiras lo que pasa es que claro el mandato ético debe decir no mientas sobre todo no mientas con mala intención no mientas para hacer daño al otro no mientas para tener una ventaja sobre el otro no mientas sobre algo que puede lastimarle a él o al bienestar social porque esto lo dice una religión que comienza su historia con una serpiente que le da una manzana a Eva que no sé qué es más sorprendente que le di una manzana sin tener manos o que le hable o sea es que es todo muy paradójico y muy contradictorio si yo leía estos días en relación a lo que decías leía que creo que son los sociólogos básicamente distinguen dos tipos de mentiras las mentiras prosociales y las mentiras antisociales las mentiras prosociales creo que las definen como aquellas que se hacen en beneficio de otro y no en tu propio beneficio las antisociales normalmente en tu propio beneficio y lo vinculaba un poco con lo que decías de Arsuaga porque al final el ser humano es un ser que se ha desarrollado y ha desarrollado su cultura a través de los relatos y de las ficciones y las ficciones requieren de algo de mentira tu libro anterior iba sobre cobardes y este sobre mentirosos un psicoanalista freudiano tendría aquí material de sobra ha tenido material de sobra algún psicoanalista freudiano conmigo ya te lo digo durante años yo la verdad no creo mucho en esas cosas así que ni lo voy a intentar pero si tenía una pregunta que es si van siempre de la mano la cobardía y la mentira o si hay mentiras valientes y verdades cobardes claro que hay mentiras valientes hay mentiras muy valientes y creo que bueno la historia del cine y de la literatura está llena de mentiras que son muy 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 valientes fíjate con el anterior libro no tenemos de cobardes se me echó muchísimo en cara que en ese libro acuso a Humphrey Bogart de ser valiente de ser cobarde en Casa Blanca no te voy a preguntar yo por otro si es cobarde o no pero se me acusa de que yo digo que Humphrey Bogart es un cobarde porque realmente no quiere sentir lo que siente y que por eso se queda como se queda en Casa Blanca pero estaba pensando ahora que la mentira del final de Casa Blanca spoiler para quien no la haya visto si es que aún queda si es que aún queda alguien ese siempre nos quedará París es una mentira absolutamente valiente los dos saben que es mentira pero los dos saben que esa mentira es necesaria para un bien mayor que tiene que ver con la derrota de los nazis la victoria para que Laszlo pueda bueno pues hacer sus labores de resistencia que tiene que hacer ¿no? entonces claro yo creo que durante la vida también hay mentiras que decimos que son absolutamente valientes y que las hacemos por el bien de los demás ¿no? o sea supongo que los padres que sufren muchísimo cuando sus padres cuando sus hijos se van a estudiar al extranjero les mienten diciendo no si aquí vamos a estar muy bien y nos vamos a echar de menos ¿no? pero saben que va a ser mejor para su hijo irse a estudiar un curso a Estados Unidos a Islandia o a donde sea en las relaciones entre padres e hijos hay muchas veces muchas mentiras valientes ¿no? y muchas mentiras que se hacen por el bien de los hijos y por supuesto que hay verdades cobardes es que las dos cosas no están necesariamente entrelazadas voy a decir una verdad dolorosa para la gente respecto al final de Casa Blanca porque ya que a mí me arruinaron ese final en un momento dado voy a contar una cosa que tú probablemente sepas y es que si te fijas muy atentamente en esa escena están los que están preparando el avión tuvieron que utilizar a nanos porque no daba el plano entonces cuando te fijas por primera vez ya no puedes volver a ver esa escena igual lo siento para que disfruten de Casa Blanca pero fijaros en la siguiente que es bastante dura yo creo que la siguiente puede ser la pregunta más polémica de la entrevista ¿era Han Solo un cobarde? no Han Solo es un mito un monumento no es muy distinto de Humphrey Bogart no no es muy distinto de Humphrey Bogart te quiero lo sé sí te quiero lo sé esto es absolutamente magnífico aunque era estaba pensando me parecía una grandísima respuesta a un te quiero pero me parece todavía mejor la de Fleabag te quiero dice ella y el cura dice ya se te pasará que también podría haber sido una respuesta de Han Solo no creo que en este caso Han Solo no es un cobarde eso es porque me tiene simpatía yo creo eso es porque le tengo simpatía efectivamente pero porque claro Han Solo lo que es siempre es un canalla y entonces claro a un canalla tampoco le puedes pedir ciertas piruetas ni ciertas valentías o sea para la vida es bastante útil saber a qué personaje te estás enfrentando entonces claro a Han Solo no puedes pedirle que vaya como Richard Gere al final de Pretty Woman con el ramo de flores no no lo va a hacer va a decir lo sé pero pero bueno en fin luego supimos por la última parte de la trilogía que aquel amor había terminado floreciendo de alguna otra manera no cómo va a ser Han Solo un cobarde ahora si es por la polémica de la entrevista te digo que sí era por provocar era por provocar me has dicho una cosa que no nos vamos a azarzar con eso porque me hace mucha gracia que lo he dicho más de una vez que me hace me llama mucho la atención cómo de permisivos y somos y cómo perdonamos a los canallas y cómo al que se ha portado toda la vida bien y un día pone los cuernos a su mujer es un es un hijo puta y el canalla que lleva toda la vida poniendo los cuernos es que es así claro es que me hace mucha gracia ay señor juez es que el mundo le hizo así sí es verdad bueno los canallas están sobrevalorados o sea cinematográficamente son muy útiles es fantástico es un material y en la ficción es un material fantástico pero están sobrevalorados y ya llegas a una edad en la que entiendes que siempre es mejor un James Stewart con su sonrisa magnífica y su bondad y su correr entre la nieve gritando feliz navidad que un canalla de libro pero sí efectivamente los tenemos muy encumbrados sobre todo los perdonamos mucho que me hace mucha gracia entre mis notas de esta entrevista tenía una frase apuntada que honestamente no sé de dónde la he sacado no sé si te la he escuchado a ti si la he leído o si la escribí yo en algún momento vinculándola con mi libro que es que la mentira nos dibuja realidades más bellas y me consta que a ti te gusta mucho el arte y creo que el arte tiene un punto de eso de alcanzar la belleza o la emoción jugando con la realidad sé por ejemplo que tienes fascinación por un pintor que es Rosco que siendo un pintor muy conocido y muy valorado creo que no conecta con mucha gente es uno de esos pintores que o te gusta o no te gusta pero que no es necesariamente amable o asequible cuando te enfrentas a él por primera vez y de hecho hay una escena maravillosa en Mad Men cuando Cooper uno de los fundadores de la agencia se compra un Rosco y al final del capítulo entran varios secuelos en el despacho a verlo y empiezan a comentarlo y la mitad de ellos no lo entienden y la que hace ver como que lo entiende tampoco lo entiende a mí Rosco me gusta pero comprendo que hay gente que se siente así se sienta así ante sus cuadros ¿por qué te gusta a ti Rosco? ¿qué te transmite? a mí Rosco me transmite una experiencia muy espiritual tremendamente espiritual y yo he estado muy obsesionada con Rosco de hecho me he dado cuenta que aparece en mis tres libros es una cosa como pues muy loco Rosco aparece en los tres libros ¿cómo es posible? porque el primero era una novela sobre un periodista y sobre la España de la época de Fernando VI hay un Rosco el segundo No te enamores de cobardes hay un texto sobre Rosco y en la mentira aparece por la falsificación de los Roscos ¿no? o sea recuerdo la primera vez que vi un Rosco y me quedé absolutamente impactada porque me pareció me quedé parada ante el cuadro y me pareció que había hay algo que me absorbía como si fuera un agujero negro y es muy interesante porque luego cuando profundicé en Rosco él tiene unos escritos absolutamente magníficos sobre su arte y unas conferencias que recomiendo su lectura en la que él cuenta que su meta cuando cuando hacía un cuadro y por eso empieza a pintar cuadros de grandes dimensiones es que el espectador se sintiera dentro del cuadro que sintiera que había lo que él llamaba una transacción inmediata entre el cuadro y el espectador y yo siento eso cuando estoy ante un Rosco y siento que el cuadro palpita y siento que hay algo hipnótico en la propuesta del cuadro ¿no? y lo siento con casi todos con los muy 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 oscuros pero también con esos que tiene un poco más luminosos que él no llamaba luminosos hay una anécdota maravillosa de Rodko quien una vez en una fiesta una señora rica de Nueva York le pide que le pinte un cuadro pero Rodko ya estaba pintando con esos con esos tonos carmesí muy oscuro marrones negros demás ¿no? dice pero no me lo haga como estos hágamelo alegre rojo amarillo naranja y Rodko le contestó rojo amarillo naranja son los colores de las llamas del infierno y jamás le pintó el cuadro pero a mí con los que tienen de colores más blancos luminosos esas manchas que tiene blancas que terminan palpitando porque tienen un peso distinto al resto de los bloques de color me parecen absolutamente fascinantes y luego toda la historia personal de Rodko es también no solo por sus escritos sino como muere porque tiene que dejar de pintar porque no puede pintar cuadros de grandes dimensiones porque tiene un enfisema y entonces se suicida la historia de los murales que pinta para el edificio Sigrans de Mies van der Rohe en Nueva York es todo fantástico hay un artista con el que a mí me pasa algo parecido a lo que tú cuentas de Rodko y que creo que también para mucha gente no es necesariamente asequible que es Pollock y que son también cuadros llenos de manchas de pintura que pueden gustar o no a la gente pero por ejemplo el mural que pinta para Peggy Guggenheim que es absorbente totalmente es alucinante y además yo creo que ese es el tipo de pintura que es imposible que te pares delante y no sientas cosas puede gustarte o no pero aunque eso sea por lo descomunal que es y la fuerza que tiene te tiene que transmitir cosas ¿hay algún cuadro concreto que tú recomendarías de Rodko para que alguien se ponga por primera vez delante de un Rodko para que intenta descubrir a Rodko? Bueno por ejemplo aquí en Madrid en el Reino de Sofía hay un Rodko muy pequeñito que hay que buscarlo mucho está en una planta de arriba si alguien pasa por Madrid puede mirar un rato ese cuadro pero yo creo que los cuadros más impresionantes de Rodko son los más monumentales y para quien vaya a Londres que pase por la Tate y vea la serie de cuadros que hizo para el edificio Sigrans porque además están colocados como él quería todos juntos en una sala tienen dos bancos hay un ambiente diría como catedralicio casi pero no catedralicio porque es más de recogimiento más de capilla en el que vas y te puedes colocar ante los cuadros estar un tiempo mirar uno mirar otro el problema con Rodko es que es muy diferente ver una reproducción de un Rodko al cuadro en realidad porque el cuadro tiene muchos matices y eso que aquellos a los que no les gusta diría que son manchas no son capas y capas de pintura con distintos matices y luego además claro es que los cuadros del edificio Sigrans que están en la Tate tienen una historia absolutamente maravillosa porque cuando Sigrans hace el edificio que encarga Mies van der Rohe en Park Avenue en Nueva York que curiosamente es el único rascacielos de Mies van der Rohe en la ciudad de los rascacielos hay un restaurante Four Seasons debajo una brasería fantástica de muchísimo lujo y le piden a Rodko hacer los cuadros y Rodko accede entonces la historia cuenta que accedió porque él creía que iban para el hall del edificio y que entonces los trabajadores de Sigrans iban a poder verlos a diario porque Rodko era un señor que no era muy partidario del lujo y que presumía de no haber pagado nunca más de 5 dólares por una comida y entonces cuando él se entera que los cuadros van a ir en aquel restaurante de aquellos precios tremendos un día que va a cenar con su mujer después de un viaje de vuelta de Europa cuando ya los ve allí decide que no devuelve el dinero que le han pagado por los cuadros y se los lleva y los deja en la Tate y entonces no solo eso sino que dice que bien que los cuadros eran oscuros y que si se hubieran quedado aquí iban a provocar una sensación opresiva todos los que venían a gastarse tanta pasta y sí los cuadros creo que están donde tienen que estar que el restaurante del Four Seasons en el Seagrams realmente no era el lugar para esa obra de arte vamos a ir terminando aunque se me quedan yo soy muy pesada o sea me dice Rodko y yo te cuento aquí una chapa que vamos no de hecho se me quedan infinitas preguntas para las multitudes de Martas que contienes pero me queda al menos una que es obligatoria en este podcast te he leído que lo que nos construye es nuestra mitología personal y todo aquello que nos fascina sin saber muy bien por qué y da la casualidad de que a todo aquel que pasa por aquí le pido siempre recomendaciones de tres libros aunque me valen siempre digo que me valen películas documentales videojuegos obras de arte lo que sea que hayan marcado tu manera de entender el mundo que nos recomiendas tú para entender mejor el mundo es que es muy difícil porque entender el mundo es muy complicado y entonces qué difícil no sé si son recomendaciones para entender el mundo o para congraciarse un poco con él me vale entonces claro yo tengo que recomendar un libro de Pinchon sería yo y esto pues yo tengo que hacer en mi labor de proselitismo pinchoniano entonces voy a recomendar un libro de Pinchon pero voy a recomendar el último que es un libro digamos más fácil aunque solo sea porque no tiene más de mil páginas que se llama Límite eso se agradece y es la visión de Pinchon del 11S es un libro muy interesante porque él tardó mucho en escribirlo y lo publicó mucho tiempo después de que se produjera el 11S y es un libro que tiene que ver que escribe un octogenario y que tiene que ver con emprendedores informáticos y el 11S y en el que también se viene a explicar un poco que la realidad no existe y que todo es un misterio es un libro fantástico es un libro muy entretenido y es un libro con grandes momentos de humor como tiene siempre Pinchon no sé si para entender el mundo pero voy a recomendar un libro que regalé mucho cuando salió es un libro que se llama Los Europeos a cuyo autor durante un tiempo yo llamé Orlando Figes que es como se escribe pero resulta que se dice Orlando Figes es un británico que se fue del Reino Unido después del Brexit y que escribió este libro editado por Taurus que es absolutamente deslumbrante y que explica cómo la identidad europea se va construyendo en el siglo XIX gracias a la cultura y a los avances técnicos y todo lo explica a través de un triángulo amoroso que son Polin Biardot una soprano de origen español pero francesa su marido un señor francés promotor de las artes y Iván Turganiev que estaba perdidamente enamorado de Polin Biardot y explica cosas fantásticas como la llegada del ferrocarril provoca que la gente comience a ir a eso que se llamaba balnearios y que entonces haya que entretenerles haciendo teatros y esto provoca una eclosión de la ópera entonces en el ferrocarril no caemos en el que no tendríamos ni a Verdi ni a Puccini o explica otras cosas como por ejemplo que los impresionistas no existirían si no se hubieran inventado los tubos de pintura con los cuales se podría sacar la pintura al exterior entonces es un libro que conecta tantas cosas de los avances tecnológicos de la época con la explicación de lo que es la cultura y lo que nos une y además es un libro de gozosísima lectura y la última recomendación para entender el mundo creo que está en Shakespeare y que en Shakespeare está en todo y sobre todo es para entendernos a los humanos y cómo funcionamos y todo lo que quieras saber sobre un ser humano sus pasiones sus mentiras sus amores sus locuras sus esperanzas sus miserias está en Shakespeare de hecho casi todas las historias que nos contamos hasta el rey león está en Shakespeare bueno por supuesto mencionabas lo de los dos apuntes que me he hecho aquí que mencionabas por un lado lo de los impresionistas al que le guste creo recordar que el autor se llama Falcinelli no me acuerdo del nombre hay un libro por ahí que se llama Cromorama que es una es una historia de los colores es una evolución un repaso a cómo han funcionado los colores y creo recordar que cuenta esto de los impresionistas y luego me he hecho mucha gracia esta explicación que has dado de los europeos y de cómo al final el concepto de ser europeo es una propiedad emergente del sistema complejo que es un montón de cosas que pasan de repente y es el ferrocarril hace que eclosione el teatro que es un tema es un tópico o que se tengan que sincronizar los relojes por ejemplo algo tan sencillo como eso tal cual de hecho hay por ahí no sé si lo conté en la serie que le dediqué al tiempo pero en la historia del tiempo se cuenta siempre que los relojes empezamos a tener la misma hora en todos los sitios cuando existieron los ferrocarriles y todo esto de los sistemas complejos es una idea recurrente en el podcast ahora sí que sí antes de despedirnos ¿dónde podemos seguirte leer lo que escribes aprender más de ti y sobre todo comprar tus libros porque eso es muy importante esto lo agradecería mucho porque todos mis libros van camino a convertirse en libros malditos que aparecen y desaparecen no sé dónde podéis seguirme yo estoy escribiendo en mi casa básicamente para ver si consigo sacar otro que no sea maldito y colaboras con la SER y colaboro con la SER en la ventana y bueno pues sí redes sociales así es mi vida no Twitter lo tengo abandonado porque es que voy a parecer una señora mayor no es ya lo que era hijo mío no es ya lo que era y bueno uso Instagram pero lo uso fatal o sea que bueno pues estaremos atentos en cualquier caso allá por donde te manifiestes hasta aquí la entrevista Marta espero que sea la primera de muchas charlas que lo hayas pasado muy bien y para mí ha sido un honor tenerte aquí para mí sí que lo ha sido muchas gracias de verdad a ti gracias 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 gracias